hola bienvenidos a mi canal soy marisita colors el día de hoy vamos a hacer un tutorial a palitos lo que también se le conoce como dos agujas ya mis tutoriales hemos hecho el punto derecho que es este hemos hecho el punto revés hemos hecho también como poner los puntos en la aguja también hemos hecho este punto santa clara también tengo el tutorial de cómo cerrar los puntos todos son los puntos básicos para principiantes acá también tienen ustedes este famoso punto en la pretina que hacemos que es un revés un derecho es el este punto es el básico para empezar a hacer las chompas pero también se puede tejer de todo con este punto elástico le dicen elástico porque tiende a estirarse no como el elástico bueno ahora voy a utilizar el lana en como esta lana es delgadita voy a utilizar en dos hebras para que sea más fácil para ustedes para poder aprender bueno entonces el punto que vamos a hacer es el punto arroz que es un revés un derecho un revés un derecho es parecido a este que es un revés un derecho un revés un derecho un revés pero cuando vamos a la parte del revés se teje encima del derecho se teje un revés y encima del revés se teje un derecho entonces ese punto arroz es muy bonito y lo vamos a aprender aquí ya saben ustedes que cuanto más y lo dejen a la derecha nos va a salir más puntos entonces empezamos empezamos a poner los puntos en la aguja vamos a ver cuántos puntos vamos a tener a mí siempre me gusta trabajar con puntos pares en el punto elástico por ejemplo trabaje con puntos en mis vídeos también pueden encontrar esta vincha que está hecha solamente con punto santa clara y bueno empezamos a ver miren cuánto más hilo miren ya se está acabando el hilo cuanto más y lo dejen más puntos menos hilo menos puntos y siempre traten de dejar a unos centímetros para poder coserlo empezamos yo estoy utilizando una aguja número siete como estoy usando hilo doble entonces utilizo un ganchillo grueso si fuera un palillo grueso si fuera un este hilo nada más sería con una aguja número tres número cuatro no porque es delgadito cuanto más delgado el hilo es más delgado el palito primero ustedes siempre tienen que hacer una muestra con los ponen los puntos y tejen varias hileras y de allí ven con cuantos puntos le salen cuantos centímetros empezamos vamos a vamos a contar primero a ver acá tengo dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis diecisiete vamos a poner dieciocho puntos ya ya tengo dieciocho puntos empezamos empezamos a tejer yo aquí a mí siempre me gusta empezar con el punto derecho para que quede en la orilla no entonces tejemos y siempre jalando este hilo y este de acá hemos tejido el derecho ahora vamos a tejer el punto revés ahora el punto derecho estamos haciendo igual que hemos hecho el punto elástico no para el revés pasamos el hilo para adentro ya saben y la el punto lo agarramos de derecha a izquierda y para el derecho se pasa la lana para atrás y se agarra de miren de izquierda a derecha por dentro del punto entonces es un punto derecho un punto revés hasta el final vamos a repetir un derecho un revés estos puntos son muy bonitos ustedes pueden utilizarlo para tejer de todo pueden tejer vinchas diademas chalinas bufandas cuellos bufandas gorros chompas mantas es muchos muchos trabajos ustedes pueden tejerlo con este punto arroz que solamente es un derecho un revés ese es el derecho y un revés el derecho se pasa el hilo para atrás y de izquierda a derecha por dentro miren pasamos el hilo y el hilo pasa aquí entonces los puntos de este palito izquierdo pasan a la derecha cuando tengo el hilo acá tejo el punto revés cuando paso para atrás es el punto derecho entonces estamos tejiendo nuestro tutorial y este acá al final para que quede bien la orilla yo siempre lo ajusto ahí se cayó mi palito ahora como tengo un número par entonces el último número el último punto fue revés este fue revés no es cierto entonces perdón entonces aquí este primer punto no importa si lo agarramos así o así porque este punto pasa a la otra aguja sin tejer y acá este punto siempre para que las orillas le queden parejas siempre lo ajustamos ahora acá miren encontramos el punto revés no es cierto entonces aquí tejemos un derecho y aquí ya seguimos nada más acá encontramos el derecho y tejemos el revés entonces acá ya no tienes que estar viendo porque si has hecho un derecho un revés por la parte del revés por la parte del revés que estamos tejiendo ahora es igual un derecho un revés un derecho un revés solamente que cuando encontramos el punto revés es el derecho y cuando encontramos el punto derecho tejemos el punto revés y ya tenemos todos los puntos para tejer nuestro punto arroz este arroz hay arroz doble arroz simple ya parece que estuviésemos hablando de comida no bueno entonces miren acá el revés tienen que ya aprender a diferenciar lo que es el nudito no el revés entonces si aquí encuentro el revés aquí tejo el derecho entonces toda la hilera es un derecho un revés un derecho un revés si si encuentras acá el revés automáticamente tejes el derecho en el punto elástico que ya hicimos también en el tutorial era si encontraban el punto derecho continuaban tejiendo el punto derecho acá estamos haciendo lo contrario pero utilizando igualmente un derecho y el revés ya saben siempre viene el hilo para acá adentro y ya estamos tejiendo nuestro y acá al final siempre me corresponde acá por ejemplo me toca el derecho que ya saben que es de izquierda a derecha por dentro se teje y siempre se aprieta un poquito el hilo para que este punto de la orilla se vuelva a caer es que es muy grande este palito volteamos el trabajo y miren vamos a seguir tejiendo para que ustedes sigan viendo cómo queda entonces aquí encontramos el revés porque hemos tejido el derecho al último entonces acá está el revés lo pasamos nada más y siempre apretando este punto porque si van a hacer una chalina una vincha tienen que salir los bordes bonitos eso ya también lo pueden ver acá en esta vincha hecha a palitos bueno entonces acá encontramos el derecho miren este es el derecho y tejemos el revés derecho y para tejer el revés siempre es el punto adentro revés derecho y el revés aquí un tip que les doy cuando el hilo del inicio está a la derecha este es mi derecho del trabajo y la parte de atrás es el revés del trabajo ustedes pueden darse cuenta porque acá hay unos nuditos miren acá abajo este es el derecho de mi trabajo y acá atrás son como una especie de hilos largos entonces cuando bueno cuando van a hacer eso más que todo es para una chompa porque en una chalina ustedes saben en una chalina siempre es igual porque se usa en los dos lados bueno acá tenemos el revés y se teje el derecho entonces acá acá voy a poner algo para que no suene este esta aguja ya entonces encontramos nuevamente este revés y pasamos y tejemos el punto derecho acá nuevamente encontramos el derecho y tejemos el revés pero lo único que cambia acá nada más es si se empieza primero con un derecho o con un revés ¿no? eso es lo único que tienen que fijarse a ver vamos a explicar acá derecho ya saben siempre entramos por dentro del punto por dentro revés derecho y acá por último el punto revés y aquí siempre apretamos apretando para que el borde me salga bonito entonces acá este punto no importa no lo tejemos ni derecho ni revés o sea lo pasamos así como como un punto porque no se teje y se aprieta eso sí se aprieta para que quede el borde parejo y acá me encuentro con el revés miren este es el revés entonces ya sé automáticamente que me corresponde tejer un derecho derecho y ya no tengo que ver nuevamente porque ya sé que solamente es un derecho un revés un derecho un revés y este famoso punto derecho o revés ustedes pueden tejer de todo y bueno los invito a suscribirse aquí a mi canal de Marisita Colors tengo muchos tejidos a crochet gorros vinchas flores aplicaciones chompitas zapatitos a crochet y ahora he empezado a tejer a palitos pero voy a seguir con ambas técnicas no no voy a dejar mi crochet porque el crochet también es muy bonito bueno entonces encontramos el derecho y tejemos un revés encontramos el revés y tejemos el derecho entonces esto solamente es cuestión de ir chequeando de vez en cuando porque a veces nos podemos confundir acá siempre agarrando el punto el punto de izquierda a derecha bueno de acuerdo si es derecho o revés no porque al final termina acá hemos terminado en derecho y siempre este hilo ya saben apretando entonces aquí miren ya estamos por el derecho y miren qué bonito que esa textura miren por ejemplo acá hay 18 puntos dije no y miren perdón este papel y este de acá mide miren tiene 12 centímetros y tiene 18 puntos 2 4 6 8 10 12 14 16 18 puntos y tiene bueno 12 13 centímetros tiene 13 centímetros tiene entonces si ustedes quieren para una vincha puede ser para tapar las orejas también puede estar perfecto no acá este punto siempre lo pasamos ya saben y apretando y aquí nos corresponde acá empezamos a ver miren acá hay un derecho se tienen que reconocer el revés es el nudito y el derecho es llano entonces si acá hay un derecho entonces tengo que empezar con el revés entonces empiezo a tejer el punto revés un derecho un revés para el derecho paso el hilo para atrás y para el revés pasamos el hilo para adentro pero esto poco a poco ustedes ya tienen que ir aprendiendo a reconocer los puntos y ya van a encontrar poco a poco su técnica entonces por ejemplo acá vemos que acá hay un revés entonces nos corresponde tejer el derecho y así ustedes van a seguir tejiendo hasta tener el largo deseado si quieren hacer una chalina pueden poner más puntos si quieren por ejemplo que este tejido de repente le sale muy abierto entonces utilizan una aguja número 5 número 6 si quieren más apretado el tejido más fuerte pueden utilizar una aguja más chica si quieren el tejido más flojo más abierto una aguja más grande dependiendo para qué es lo que ustedes necesitan necesitan entonces también pronto voy a hacer una vincha con estos puntos ya tengo varias bichas a crochet pero también voy a tejer vinchas como esta vincha verde que está hecha en punto Santa Clara bueno entonces ya ya saben cuando el hilo del inicio está a la izquierda este es el revés miren qué bonito esa textura del tejido arroz es muy bonita pasamos la aguja y acá siempre apretando para acá acá para que el borde me salga parejo acá encuentro el nudito y qué quiere decir el nudito es el punto revés entonces tengo que tejer el punto derecho ya saben el derecho luego empiezo nuevamente con el revés en el revés tejo el derecho entonces ya no necesitas ver porque tú ya sabes que es un derecho o un revés solamente a los inicios tienes que ver con qué punto vas a empezar entonces acá cuando ya sé que hay un revés que es el nudito tejo el derecho y cuando encuentro el derecho que es liso ya no el punto tejo el revés solamente tienes que ya aprender a reconocer cómo tejes el punto derecho y el punto revés para eso tienes que tejer bastante un tejido de puro derecho para practicar puro derecho puro punto derecho y después tejes un tejido de punto revés entonces ya vas a reconocer cómo agarras los puntos entonces miren por ejemplo acá está el revés y el derecho siempre por dentro de izquierda a derecha y el punto revés se trae el hilo para adentro y se agarra el punto de derecha a izquierda por dentro entonces al final después de este revés me toca un derecho y acá siempre apretando siempre si quiero jalo aquí esto así para que se apriete y miren el borde ya está quedando parejo también este punto lo utilizan mucho para chompitas de bebé he visto entonces más adelante voy a hacer una chompita un abrigo para bebé entonces este punto lo hemos pasado nada más sin importar si es derecho o revés porque el primer punto nunca lo tejemos y acá me fijo que me toca acá veo que es punto llano o sea el derecho entonces traigo porque tengo que tejer el punto revés entonces yo voy a hacer unas cuantos puntos más para que ustedes puedan ver después vamos a aprender a tejer el arroz doble es un punto muy bonito y muy famoso ¿no? entonces donde encontramos el punto revés que es el nudito tejemos el derecho y donde está el derecho tejemos el revés y así es a todo lo largo para que ustedes puedan ver ¿no? acá está el nudito entonces cuando es el nudito va al punto derecho y bueno no te olvides de suscribirte a mi canal aquí en Marisita Colors cada semana siempre subo muchos videos con muchos trabajos a crochet trabajos a dos agujas o palitos costura también tengo de tejidos ustedes pueden buscar acá en YouTube pueden buscar Marisita Colors, vinchas, gorros y van a encontrar mi lista de reproducción bueno entonces acá al final miren acá veo que acá hay un derecho he tejido un derecho entonces me corresponde tejer el punto revés entonces acá este punto siempre apretando ese es el truquito que les doy para que el borde miren como les quede parejo entonces miren este es el revés del trabajo porque acá está el hilo a la izquierda si pasamos el hilo a la derecha el hilo de inicio miren acá está el punto arroz yo voy a hacer fotos las voy a publicar en mi Facebook también me pueden encontrar en el Facebook Marisita Colors acá apretando este punto porque el primer punto nunca se teje y vemos que nos corresponde acá encontramos el nudito que es el revés entonces nos corresponde el derecho y el derecho tiene el hilo por atrás entonces tejemos el derecho pasamos el hilo porque nos corresponde entonces un revés un revés, un derecho, un revés, un derecho acá estamos tejiendo el revés acá estamos tejiendo el revés un derecho estos puntos son muy sencillos lo único es práctica solamente tienen que practicar yo voy a hacer muchos trabajos con estos puntos que estoy mostrándoles los puntos básicos de dos agujas espero hacer más vinchas gorros también chompitas bufandas aquí en YouTube ya tengo más de 150 videos así que ustedes pueden buscar lo que ustedes necesitan gorros, vinchas zapatitos para bebé y bueno llegamos al final y acá como he tejido un revés me corresponde un punto derecho entonces tejo el último punto derecho aprieto aquí volteamos el trabajo y miren y acá nuevamente cada punto yo siempre cada punto de la esquina en cualquier tejido a no ser que sea un punto doble que haga siempre tejo este punto lo paso nada más acá no me importa si es derecho o si es revés lo paso como derecho así nada más y acá apretando siempre y acá veo que me corresponde si acá encuentro el punto derecho ah empiezo entonces con el punto revés y el punto revés es la lana por dentro y empezamos y acá ya lo necesito ver porque yo es un punto revés un punto derecho un punto revés es un punto derecho acá encontró el revés entonces me corresponde tejer el punto derecho y ya fácil con esto ya pueden hacer una chalina ya también pueden ver cómo cerramos los puntos acá pueden ver mis tutoriales yo voy a hacer muy pronto una chalina una bufanda cuello también quiero hacer con este punto va a quedar muy bonito y bueno espero si les gustó este vídeo le pongan un like y así yo saber si les gustó y tejer más tutoriales para todos ustedes y bueno acá encuentro el nudito el revés entonces me corresponde el derecho el revés siempre tiene el hilo para adentro y de derecha a izquierda y para el derecho se pasa el hilo para atrás y se teje el derecho el derecho y el revés y acá este punto siempre jalando el hilo y bueno espero les haya gustado y nos encontramos en mi próximo tutorial ¡Chao! 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 ¡Chao!